Fue uno de los hechos policiales más resonantes del año pasado. Resultó víctima un hombre que estaba esperando a su hija en la puerta de la escuela. Sufrió un balazo, al igual que el hombre que sufrió el robo en sí, un vecino de la zona que tenía una importante cantidad de dinero, al que le quisieron robar esa cantidad de dinero, y en la huida los delincuentes balearon a la víctima y también al aire. Uno de esos disparos impactó finalmente en la cabeza de Leandro Estanici. El hecho ocurrió frente a una escribanía de Beruti al 300 a fines de marzo del año pasado. Si bien era una banda, el único detenido es Carlos Molina, quien está siendo enjuiciado esta semana en los tribunales de la ciudad. Estanicia se presentó esta mañana en los tribunales para brindar su explicación de lo que ocurrió en aquella fatídica mañana. Mañana será justamente un día de alegatos en donde las partes van a exponer sus posturas y se solicitará la condena para este hombre. Para el único detenido por esta causa, en la cual participaron más personas, pero nunca pudieron ser capturadas. Para Leandro Estanici, todo esto es realmente un recuerdo muy doloroso, que ha dejado secuelas, por lo menos otra forma de ver las cosas. Impecable, perfecto, trabajando, recuperándome, obviamente, disfrutando mi familia. Y bueno, tranquilo, tranquilo esperando para declarar y decir lo que me pregunten. ¿Cómo te recuperaste? ¿Cuánto tiempo pasó para volver a estar en plenitud después de semejante incidente? Siempre traté de recuperarme rápido, no sé, de otros acontecimientos. Esta vez lo mismo, traté de recuperarme rápido, de poner ganas al trabajo. Así que un mes, al cabo de un mes, ya estaba otra vez en mi tarea laboral, normalmente. El momento lo reviví, ¿no? El primer tiempo, después, se fue quedando atrás y desarrollo mi vida normalmente. No lo recuerdo bien qué pasó, pero bueno, sí, estábamos muy cerca del hecho, ¿no? ¿Fue todo rápido? Fue todo, sí, cuestión de segundos. No, no, cuando nos quisimos acordar, era todo un griterío, bueno, justo había llegado una ambulancia, que había parado ahí, buscaron un anciano donde nosotros estábamos sentados, que bueno, que fue la que me llevó al hospital, ¿no? No lo esperábamos y duró nada, segundos. ¿Vos llegaste a sentir, digamos, que recibiste un disparo o sí? Sí, sí, recibí incluso un gran golpe, algo muy caliente que impactó, digamos, en la cabeza. Así que, bueno, gracias a Dios, fue un milagro que no pasara nada. ¿Qué esperás ahora? ¿Qué expectativas con el juicio? No, nada, ¿no? Declararlo, lo que me acuerdo, como te decía, y bueno, esperar a ver qué decir, ¿no? Que esto sea una hoja para dar vuelta finalmente a un capítulo, ¿no? Y cerrar esto. Que quede todo atrás, que la justicia, digamos, se haga cargo y seguir nuestras vías normalmente.